Buenas que tal chiquito, fue aquí el Android como ven en otro nuevo video Para informarles que Battlefield 4 está gratis por una semana y hay 75% de descuento en todos los Origins Así que descarguenselo, como ya saben los requisitos tienen que ser prioritariamente una tarjeta gráfica Que sea una T-Radio 5.650, me imagino que ese modelo o más No, aunque comienza a lo se puede jugar, sería con una NVIDIA GTX, una NVIDIA GT 10 GB de RAM por lo mínimo como 6, 4 Windows tiene que ser también 7, 8, 8.1, 64 o no, de 64 bits Y bueno, aquí vamos a los detalles Ya como ven la expansión, agrega el carrito como ven Ok, como ven los gráficos son demasiado pro, las fotos, las capturas Aquí como ya ven todo, bueno chicos, era solo por informarles que Battlefield 4 está gratis Le dejaré el link de origen para que se hagan una cuenta y se lo descarguen también Bueno, esto ha sido todo, hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!